Súper interesante chicas y bueno sin duda alguna una de las cosas más complejas para toda la familia es manejar las finanzas y es que aquí en Trendeando estuvimos hablando con Elaine King, escritora y experta en planeación financiera que nos contó cuáles son las mejores maneras de lograr un ahorro familiar durante el 2016. Veamos. Navidad es una época de alegría, familia y celebración, pero los regalos, viajes y fiestas pueden afectar nuestro bolsillo. Por eso es importante tener un plan financiero eficiente que nos permita recuperarnos de la época navideña para empezar el 2016 de la manera más productiva posible. Elaine King, experta en planeación financiera, nos explica cómo lograrlo. Muchas gracias por la invitación. Para poder empezar el año nuevo 2016 tengo 7 tips el día de hoy que justo están en el libro Los Colores de tu Dinero. El primero sería identificar la personalidad de cada miembro de la familia. Es muy importante entender de dónde vienen esas tendencias. El segundo sería el poder organizarse y tener un presupuesto familiar, no solamente individual, sino tener un presupuesto familiar. El tercero es el ahorro antes del gasto, aunque sea un porcentaje pequeñito, pero siempre es importante empezar que el ahorro sea un hábito. El cuarto sería el invertir, pero con propósito. No solamente invertir para la independencia financiera en 40 años, sino invertir, por ejemplo, para un fondo de educación, invertir para las vacaciones del fin de año. El otro paso es de proteger tu dinero y de compartir con los demás. Siempre es importantísimo para enseñarles, sobre todo a los niños, el propósito del dinero, el poder poner un poquito para ayudar a la comunidad de una forma sostenible. Siempre que se planifiquen las finanzas es importantísimo tener metas claras, medibles, realistas y con un tiempo estipulado para lograrlas. King además nos explica que antes de ahorrar debemos soldar nuestras deudas y nos aclara que estas pueden ser buenas o malas. Las navidades es una época que muchas personas endeudan, pero déjenme contarles un poquito que las deudas pueden ser malas o buenas. Las deudas malas son las deudas que uno usa en la tarjeta de crédito y no se pueden pagar más de un mes. Entonces, si usted tiene deudas, ponga eso una prioridad. Antes del ahorro, pague sus deudas, sobre todo con los intereses más altos. Pero las deudas buenas sí se pueden planificar. Por ejemplo, el comprar un terreno, endeudarse un poquito con una hipoteca, el poder empezar una empresa, endeudarse un poquito con un préstamo empresarial o el poder hacer un estudio y endeudarse un poquito para la educación. ¿Por qué? Porque las deudas buenas tienden a apreciarse con el tiempo. Las deudas malas se deprecian. Al momento de buscar una inversión, es fundamental recordar que puede ser muy beneficioso invertir en uno mismo, pues hay que recordar que los mercados suben y bajan y poniendo nuestro dinero en el desarrollo personal puede servir como balance. Las inversiones más convenientes cuando uno empieza el año es invertir en uno. El tiempo es sumamente importante. Tomarse un poquito de tiempo y poder planificar las metas claras. No hacer una lista de 100, porque estadísticamente el cerebro no puede tomar más de 3 cosas a la vez. Entonces plantearse 3 metas claras. Quizás una personal, por ejemplo, este año voy a hacer mi empresa. El segundo que sea una meta familiar, que involucre a todos los miembros de la familia. Y el tercero que sea una meta profesional, una personal, una profesional y una familiar. La única forma de poder llegar es pasito a pasito. Planificar correctamente nuestras finanzas no es solo cuestión de proteger o multiplicar nuestro dinero. Un estudio del 2014 publicado en Perú por el Instituto de Integración encontró que el 90% de la población peruana ha sufrido de estrés en los últimos 12 meses y el 64% de esos casos es a causa de problemas económicos. La salud financiera y el bienestar personal van casi de la mano. La salud financiera no significa el tener millones de dólares o de pesos o de soles o de cualquier moneda. La salud financiera significa poder vivir en paz, poder tener el bienestar y poder mejorar la relación con el dinero. Entonces no se mide con números. La salud financiera se mide así como nosotros medimos nuestra salud. Vamos al doctor y vemos más o menos si estamos bien o no. Así. Y cada uno tiene su definición para la salud financiera. Entonces la salud financiera es la definición de uno mismo y del poder tener buen control, entendimiento y organización de las finanzas. Para que el 2016 sea un año exitoso, el Lain King nos recomienda seguir los 7 pasos de su libro Los colores de tu dinero, así como también planificar nuestras finanzas en familia. Se ha visto en estudios que cuando uno hace las finanzas en familia puede ahorrar un 10% más, puede mejorar su calidad de vida, mejora la calidad de pareja y hasta la salud en todo ese beneficio. Entonces este año háganlo en equipo.